hola a todos qué tal está yo soy Robert bienvenidos una vez más a este canal de fotografía hoy vamos a hablar de un autor que me encanta un fotógrafo indio bueno creo que de los más internacionales que tiene de hecho la india uno de los primeros fotógrafos indios creo que ahora mismo el único pero ponérmelo en los comentarios si no es así que es integrante de la agencia internacional magnum y que sin duda es uno de los mejores fotógrafos de la historia y sobre todo de los que mejor han tratado su propio país y todos los reportajes que ha podido realizar sobre sobre la india así que vamos a hablar y a ver muchas fotografías en el gran ragu rai quien no conoce el lugar y la gente que retrata no tiene la capacidad de profundizar y se queda solo en la superficie esta frase me gusta mucho sobre todo porque la india pues al final es uno de los países más fotografiados y realmente fotogénicos del mundo por sus colores su caos su gente bueno sus paisajes tiene un poquito de todo es un país gigantesco en un montón de población y un montón de circunstancias sin embargo creo que es verdad que cuando lo vemos a través de los ojos de los occidentales pues realmente no acabamos de profundizar bien sobre la propia realidad y sobre las circunstancias que se viven allí y una de las frases y una de las cosas que me gustan de ragu rai es que precisamente ha desarrollado su vida en su país en la india y él muchas veces en entrevistas ha reconocido que realmente ahí lo tiene todo entonces no le ha sentido la necesidad de salir de su país para realizar reportajes sin embargo sí que es verdad que ha salido porque a raíz de colaboraciones como con sebastián salgado y gabriela y turbide pues sí que ha realizado un trabajo por ejemplo en méxico pero vaya al final el grueso de su trabajo es en la india fotografiando en blanco y negro fotografiando también en color y retratando grandes personalidades como indira gandhi o la propia teresa de calcuta pero a mí lo que más me guste lo que más me llama la atención y que una de las razones principales por las que llega a este canal ragu rai es por cómo compone cómo trata la sensibilidad de la calle en la india y cómo y cómo desde su trabajo como fotorreportero ha sabido pues conjugar muy bien lo que es el trabajo profesional con el personal porque al final acabas viendo muchas fotografías de ragu rai y no terminas de ver ninguna diferencia entre lo que es fotoperiodismo puro y duro y lo que viene a ser trabajo más personal como puede ser el de la propia fotografía de calle creo que rabu rai tiene una mirada muy especial tiene una forma de componer muy 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 interesante por ejemplo podríamos comparar con otros grandes fotógrafos de la historia como pues puede ser catty o bresson como puede ser fanjo gente que trabaja muy bien lo que es la geometría como coloca muy muy bien de una manera muy armónica los elementos dentro de la composición y sobre todo como sabe fotografiar en el momento adecuado desde sus primeras fotografías hasta las últimas es un fotógrafo que comenzó de una manera muy circunstancial su carrera en este mundo de la foto básicamente creo que como muchos otros grandes fotógrafos pues se encontró con la fotografía pues de pura casualidad de fotografiando jugando con su hermano mejor dicho que sí que hacía fotografías a la gente por dinero en las calles de la india y que pues bueno agarró su cámara de fotos hizo una foto a un burro después de jugar con él y otros niños etcétera en la calle y acabó pues esa fotografía ganando un concurso de fotografía a la que presentó esa imagen su propio hermano y que le dio dinero para vivir un mes imagínate entonces como se le abrió los ojos y pensó que podría ser un buen camino para para desarrollar una profesión en la vida artísticamente la verdad es que hay grandes fotógrafos indios y hay algo muy interesante en la india que también tienen otros lugares de asia por ejemplo y es el caos no como maneja raburray el caos que ya lo hemos dicho no esa manera de componer de una manera muy armoniosa realmente creo que es muy complicado porque hay otros países que es verdad que por ejemplo las circunstancias poblacionales hacen que no haya esos grupos de población tan poblados no no sea tan tan caótico no sin embargo en lugares como la india calcuta etcétera grandes urbes pues sí que es muy complicado no componer imágenes de la manera en la que radura y luego lo hacía en ese en este punto también por ejemplo me recuerda otro gran fotógrafo en este caso turco como es aragulas y que por supuesto también vais a tener ese vídeo de aragulas en el canal porque podéis al terminar este pues bueno echar un vistacillo porque la verdad es que es otro gran fotógrafo en este caso pues de la parte más asiática del mundo al final es que yo creo que centralizamos mucho lo que es la fotografía en nuestra digamos nuestro propio no sé si zona de confort pero si de los lugares que más culturalmente nos son cercanos pero es verdad que investigar lo que está sucediendo y lo que se hace creativamente en otros lugares es muy enriquecedor por eso traigo también a raburray y desde luego os invito a que sigáis investigando sobre él os recuerdo que en robertomasfoto.com vais a encontrar mis cursos de formación referente a la composición a la fotografía de calle en la que utilizamos la ciudad para enseñar los elementos más interesantes que aporten herramientas visuales para aportar a vuestra visión fotográfica vais a ver ahí la reserva de plaza y también los cursos online así como mi libro fotografía caótica nada más espero que os haya gustado raburray que os haya picado la curiosidad de investigar sobre él a mí me encontréis en mi perfil de instagram con mis propias fotos en arroba robertomasf y también en este canal y en mi página web robertomasfoto.com nos vemos chavales un saludo hacer muchas fotos